De la mano de COPE Orgánicos Brunca RL, este jueves en el Salón Comunal de Villa Ligia, aquí en Pérez Celedón, se realizó la primera feria de productos orgánicos y saludables para toda la familia. La idea es que desde hoy y todos los jueves se realice esta actividad desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Hoy ya con una cooperativa iniciamos la comercialización de los productos orgánicos, certificados y también en transición. Es el proceso que lleva cada finca para garantizar que los productos son sanos y saludables y que no tienen productos agrotóxicos que vayan a enfermar a las personas. Entonces ese esfuerzo es gracias a todas las familias que se han unido y hoy están ofreciendo los productos a nuestros clientes. Una gran oportunidad para los productores que creyeron en lo orgánico y después de mucho trabajo, están listos para presentar sus productos a la clientela. Nosotros venimos de finca Integral Agroecológica Los Gansos, es una finca que tenemos más de 10 años de estar certificados orgánicos. Hoy yo vine con naranja, banano, café, en dos presentaciones, porque por lo mismo ir implementando, ya cambiar el plástico por vidrio, entonces trajimos dos presentaciones, mermelada de naranja, mermelada de banano, salsas picantes con todos los productos que yo tengo en la huerta, entonces uso de ahí para hacer mis salsas picantes. Trato de no usar absolutamente nada que tenga que comprar, digamos, como la sal, obvio que tengo que comprarla, pero las demás cosas, todo el vinagre de banano también yo lo hago, también lo trajimos aquí a exponer y hago aderezos y vinagre de banano saborizado. Nosotros como comunidades y todos queremos una comida sana, que está libre de agrotóxicos, entonces muchos, como yo vengo de otro país, vení aquí porque quería una vida más sana, más natural, y empecé a sembrar y hacer mis propios productos, ya entré en certificación, y estoy en el proceso de certificación orgánica para traer un producto sano al público, aquí. Y es que es una buena cantidad de familias las que componen esta cooperativa, que es todo un ejemplo a nivel nacional. La cooperativa son 38 familias, la asociación son 41, pero todos somos los productores que le proveemos a la cooperativa. La cooperativa nació hace dos años, empezamos en marzo del 2017, y ya tenemos dos años, y entonces hasta ahorita podemos tener una producción para ver si sostenemos una feria con una variedad. Lo que nos interesa es que la mayoría de productos que ofrecemos son de nuestras fincas, pero sin embargo hay cosas que no se producen en nuestra zona, por lo tanto hay que traerlas de Cartago o de alguna otra zona. Se puede catalogar de muy exitosa esta primera feria de productos orgánicos. Nosotros hemos luchado en el proceso de producir ahora, y ahora es el momento de finalmente comercializar lo que tenemos. Hemos luchado bastante tiempo para llegar a este día. Porque como pueden ver, en este momento ya son muy poquitos los productos que quedan, y en un par de horas ya llegó mucha gente y se llevó la mayoría de productos. Pero también podemos hacer alianzas con otros productores orgánicos de otras zonas y aumentar la producción y compartir con ellos lo que ellos no producen en la zona. Muy, muy, muy importante, porque casi todas las ferias que se hacen son productos que no son los productores los que venden ahí directamente, sino que es por medio de intermediarios. La cooperativa tiene un nuevo sistema, digamos, que a pesar de que ellos mismos se encargan de vender los productos de cada productor, pero es con un precio justo, digamos, no es un precio que usted diga, o sea, como toda la gente que se queja, ¿verdad? Sí, como es intermediario, entonces es muy caro, ¿no? Y aparte de eso, que los que tenemos la dicha de venir a vender directamente aquí, entonces tenemos nuestro propio precio, digamos, que podemos darle directamente al consumidor. Entre las ventajas de esta feria están los productos, la venta de productos por peso, precios justos y el apoyo al productor local.